Víctimas del sistema, víctimas de la familia, víctimas de la sociedad. Humanizar una audiencia me parece que se convierte en la gran diferencia. Humanizar más el sistema y humanizar más los procesos, sobre todo cuando una persona se enfrenta a un proceso penal que no sabe ni a dónde va. Da la oportunidad de darle una voz distinta a la persona con discapacidad, da la oportunidad de hacerlo visible, de ver que aunque tenga una discapacidad es una persona que hay diferentes tipos de discapacidades, que las discapacidades sociales no te hacen no saber o no querer o no entender la situación, que eres perfectamente capaz de comprender una situación o un proceso penal, pero que lo único que necesita la persona con discapacidad es darle la oportunidad de participar. Este tipo de discapacidades, como mencionaba, están muy estigmatizadas. Se cree que una persona con discapacidad psicosocial es violenta, agresiva por naturaleza, y que hay que tener mucho cuidado. Una persona así en un proceso debe estar muy vigilada, todos a la expectativa de que de pronto pueda dar un golpe, reaccionar violentamente. Y el facilitador, a lo largo ya de año y medio, ha ido rompiendo estas creencias. Un facilitador, una facilitadora está cerca, al lado de la persona con discapacidad psicosocial o intelectual, y los operadores de justicia se dan cuenta de que sus creencias no tienen sustento, que ellos también pueden acercarse, que ellos también pueden interactuar, que el juez puede dirigirse directamente a la persona con discapacidad y explicarle. Entonces, uno se da cuenta de que la presencia que nosotros hemos tenido a lo largo de todo este tiempo ha favorecido también en la percepción que tienen los operadores de justicia, que se han sensibilizado. ¡Gracias!